Hoy junto a PDH hemos presentado un estudio sobre el acceso a la vivienda digna conjuntamente con el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, dos cosas interesantes, muy interesantes a poner en relieve. La primera es que la vivienda o el acceso a una vivienda digna debe estar en el centro de la política para cualquier tipo de recuperación y la otra parte importante que se desgrana es que tenemos todavía que luchar mucho y más intensamente por un acceso a una vivienda digna, sobre todo en esta ciudad. Mientras haya un disahucio hay que pelear para que las personas cordobeses y cordobesas tengan ese acceso a la vivienda. Os dejo con Carlos Arce que nos va a explicar brevemente o sobresaltar algunos aspectos de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el informe básicamente la idea era hacer un diagnóstico de cuál era la situación del derecho de acceso a la vivienda en nuestra ciudad, en Córdoba y como era algo Vox Populi, como los colectivos sociales más vulnerables, aquellos colectivos que se encuentran en situación de exclusión social, son los que de una forma más grave ven vulnerado ese derecho fundamental que es el derecho de acceso a la vivienda. Desde el inicio de esta crisis social y económica, más de 6.000 personas se han visto desahuciadas en nuestra ciudad, ya sea por desahucio hipotecario, ya sea por impago del alquiler, mientras 17.000 viviendas se encuentran desocupadas en nuestra ciudad. Entendemos que esto es nada más que la muestra de unas políticas de vivienda absolutamente fracasadas y que necesitan una vuelta de tuerca, un cambio de dirección absoluto. Aparte del diagnóstico, hay multitud de cifras que podríamos desgranar, que afectan a esos colectivos sociales más excluidos, sí que no queríamos hacer un informe sin ofrecer alternativas. Desde nuestra perspectiva hay dos elementos claves en esas alternativas. La primera es una política real de vivienda pública. En nuestra ciudad llevamos desde los años 90 sin que se construya una sola vivienda social nueva. Entendemos que eso es inaplazable. En los dos últimos años tan solo se han adjudicado 27 viviendas de carácter social por la Junta de Andalucía. Eso es intolerable. Y después, por otra parte, nos parece absolutamente prioritario que se construya una nueva estructura política y jurídica que desvincule de una vez por todas el derecho a la propiedad del derecho al acceso a la vivienda. Son dos realidades diferentes y no podemos vincular un derecho fundamental, un derecho más básico, un derecho humano como el derecho a la vivienda al derecho a la propiedad que está contaminado, está dirigido por intereses que no tienen nada que ver con ese derecho fundamental al acceso a la vivienda. En Córdoba, desde la Delegación de Servicios Sociales, también queremos poner en relieve que a través de nuestra Oficina de Defensa de Vivienda y el programa de ayuda de alquiler conjuntamente con Bincorsa, es verdad que hemos cambiado la tendencia. Actualmente, en Andalucía ha subido los desahucios un 11%, en cambio, en nuestra capital, en Córdoba, hemos bajado un 35% el número de desahucios. No significa que no haya, pero sí que la tendencia la seguimos invirtiendo para factor negativo. También con este informe queremos que sea una herramienta de palanca para poner la voz en estas Administraciones, tanto la del Estado como la de Andalucía, muy especialmente ABRA, la Agencia de Vivienda Social, para que, por un lado, cuide su parque de vivienda, por otro, de una vez por todas, empiece a construir vivienda social, que hace falta, y fiscalice las que ya tiene construidas. Creemos que situaciones como las locales que se están produciendo en Las Morelas, en el barrio de las Morelas, los 60 locales sociales, pues deben tener el uso, o bien para entidades, o bien, si no, pues sería cuestión de reformarlo a vivienda, de manera que esos locales sean utilizados y sean valorizados como debe estar.